Es absolutamente intolerable que hoy en día todavía asistamos a acciones de cale borroca de la envergadura como la ocurrida este fin de semana en Vizcaya con la quema de varios autobuses. Tampoco se entiende las excusas puestas por algunos sobre si es conveniente o no es conveniente a la estrategia política de determinados partidos. Creo que en estas cuestiones hay que ser absolutamente claro y rotundo. No cabe acción violenta de ningún tipo para defender ninguna idea ni defender a ninguna persona. Estamos en democracia y en democracia se juega con los votos y con la fuerza de la palabra exclusivamente. Yo creo que todos los partidos políticos vascos debiéramos de ser igual de contundentes e igual de claros. Y si alguien tiene problemas, que se analice.